Bruselas rindió homenaje a Joe Cox, una plaza llevará su nombre. En el año 2016, durante la campaña de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, Joe Cox, diputada laborista de 41 años, fue asesinada. Le dispararon y apuñalaron varias veces en Vistal, al oeste de Yorkshire. Thomas Merck, su asesinó, fue condenado a cadena perpetua. Durante su ataque, Merck gritó, Gran Bretaña, primero. Joe Cox trabajó en la capital belga durante dos años. Fue asistente de la ex-eurodiputada Glennis Kinnock y su hijo también alabó el gesto del pueblo belga. ¡Qué gesto tan bonito! A Joe le encantaba vivir en Bruselas y a todos nos gustaba ir a la ancienne Belgique, un sitio fantástico para escuchar música en directo. Felicidades y un gran merci por hacer esto. En el primer aniversario de su muerte se llevaron a cabo innumerables homenajes. Incluso el Parlamento del Reino Unido colocó una placa con su escudo y la frase más en común.